...se le quedó ahí a la mitad con cierto riesgo... ...y Fernando Cepera que ha decidido... ...tirar por la calle en el medio... ...es la única opción que le daña... ...las condiciones del terror... ...a lo que parecía que el viento se aplacaba un poco... ...el toro se acabó... ...Vivísima... ...Pajarito, que lo conocen también por ese... ...apodo o nombre artístico... ...Ángel Caro... ...no le va a ayudar mucho el toro... ...va a tener que hacerlo del todo... ...muy apagado...